Un vento es la corte de allí. Muy bien. Chao, cany, ¿prende? No, 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 no. No, vaya, que es la turma. Sí, va a ser la corte de allí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.